La otra costilla de la muerte comienza un amanecer cuando un hombre, tirado en su cama entre la vigilia y el sueño, huele y escucha el ambiente a su alrededor, mientras lo asaltan sensaciones extrañas, oscuros terrores, sombrías visiones. En este estado el personaje recuerdo un sueño extraño que tuvo durante la noche donde veía, en situaciones y lugares extraños, a su hermano muerto el día anterior. Y ya vamos a dar comienzo. Espero que te guste. La otra costilla de la muerte Un cuento de Gabriel García Márquez Sin saber por qué, despertó sobresaltado Una creolora violeta y a forma aldeído venía robusto y ancho Desde la otra habitación a confundirse con el aroma de flores recién abiertas que mandaba el jardín amaneciente Trató de serenarse, de recobrar ese ánimo que bruscamente había perdido en el sueño Debía de ser ya la madrugada porque afuera, en el huerto, había empezado a cantar el chorro entre las legumbres y el cielo era azul por la ventana abierta Repasó la sombría habitación tratando de explicarse aquel despertar brusco, inesperado Tenía la impresión de certidumbre física de que alguien había entrado mientras él dormía Sin embargo estaba solo Y la puerta cerrada por dentro No daba muestra alguna de violencia Sobre el aire de la ventana despertaba un lucero Quedó quieto un momento como tratando de aflojar la tensión nerviosa que lo había empujado hacia la superficie del sueño Y cerrando los ojos, Boca Ripa Empezó a buscar nuevamente el hilo de la serenidad La sangre, arracimada, se le desgajó en la garganta en tanto que más allá, en el pecho Se le despertaba el corazón robustamente, marcando, marcando un ritmo acentuado y ligero Como si viniera de una carrera desbocada Repasó mentalmente los minutos anteriores Tal vez hubo un sueño extraño Pudo ser una pesadilla No, no, no había nada de particular Ningún motivo de sobresalto en eso Iba en un tren, ahora puedo recordarlo A través de un paisaje Este sueño lo he tenido frecuentemente De naturalezas muertas Sembrado de árboles artificiales Falsos Frutecidos de navajas, tijeras y otros diversos Ahora recuerdo que debo hacerme arreglar el cabello Instrumentos de barbería Este sueño lo había tenido frecuentemente pero nunca le produjo ese sobresalto Detrás de un árbol estaba su hermano El otro Su gemelo El que había sido enterrado aquella tarde Gesticulando Esto me ha sucedido alguna vez en la vida real Para que hiciera detener el tren Convencido de la inutilidad de su mensaje Que comenzó a correr detrás del vagón hasta cuando se derrumbó Jadeante con la boca llena de espuma Ciertamente era un sueño absurdo Irracional pero Que no motivaba en modo alguno ese despertar Desasosegado Cerró los ojos nuevamente con las sienes golpeadas A un porra corriente de sangre que le subía Firme como un puño cerrado El tren penetró a una geografía Árida, estéril, aburrida Y un dolor Que sintió en la pierna izquierda Le hizo desviar la atención del paisaje Observó que tenía No debo seguir usando estos zapatos apretados Que tenía un tumor en el dedo central del pie De manera natural Y como si estuviera acostumbrado a ello Sacó del bolsillo un destornillador con el que extrajo la cabeza del tumor La depositó cuidadosamente en una cajita azul Se ven los colores en el sueño Y por la cicatriz vio asomarse el extremo de un cordón grasiento y amarillo Sin alterarse Como si hubiera esperado la presencia de ese cordón Tiró de él lentamente Con cuidadosa exactitud Fue una cinta larga Larguísima Que surgía espontáneamente Sin molestia ni dolor Un segundo después levantó la vista Y vio que el vagón había sido desocupado Y que, solo En otro compartimento del tren Estaba su hermano vestido de mujer Frente a un espejo Tratando de extraerse el ojo izquierdo Con unas tijeras En efecto Le disgustaba aquel sueño Pero no podía explicarse Por qué le alteraba la circulación Si, las veces anteriores Cuando las pesadillas eran horripilantes Había logrado mantener la serenidad Sintió las manos frías El olor a violetas y formaldehido Persistía y se tornaba desagradable Casi agresivo Con los ojos cerrados Tratando de quebrar El tono alzado de la respiración Intentó buscar un tema trivial Para hundirse otra vez en el sueño Que se había interrumpido minutos antes Podía pensar Por ejemplo Que dentro de tres horas Tengo que ir a la agencia funeraria A cancelar los gastos En el rincón Un grillo trasnochado Levantó su cascabel Y llenó la habitación Con su garganta aguda Cortante La tensión nerviosa Empezó a ceder lenta Pero eficazmente Y advirtió otra vez La flojedad La laxitud de los músculos Se sintió tumbado Sobre la colcha blanda Y espesa Mientras El cuervo Liviano Ingrávido Traspasado por una dulce sensación De beatitud Y cansancio Iba perdiendo conciencia De su propia estructura material De esa sustancia terrena Pesada que lo definía Que lo situaba Que lo situaba En una zona inconfundible Y exacta De la escala zoológica Y soportaba En su difícil arquitectura Toda una suma De sistemas De órganos Definidos Geométricamente Que se elevaban A la arbitraria La jerarquía De los animales Racionales Los párpados Dóciles ahora Caían sobre la córnea Con la misma naturalidad Con que los brazos Y las piernas Se confundían En un conjunto De miembros Que Lentamente Fueron perdiendo Independencia Como si todo el organismo Se hubiera Revuelto En un solo Organo grande Total Y él El hombre Hubiera dejado Sus raíces mortales Para penetrar En otras raíces Más hondas Y firmes En las raíces Eternas De un sueño Integral Y definitivo O yo que fuera Del otro lado Del mundo El canto Del grillo Se iba debilitando Para desaparecer De sus sentidos Que se habían vuelto Hacia adentro Sumergiéndolo A él En una nueva Y descomplicada Noción Del tiempo Y espacio Borrando La presencia De ese mundo Material Físico Y doloroso Lleno De insectos Y acres Olores De violetas Y formanteídos Apaciblemente Envuelto En el tibio Clima De serenidad Codiciada Sintió La liviandad De su muerte Artificial Y diaria Se hundió En una amable Geografía En un mundo Fácil Ideal Un mundo Como diseñado Por un niño Sin ocasiones Algebraicas Sin despedidas Amorosas Y sin fuerzas De gravedad No podía precisar Cuánto tiempo Estuvo así Entre esa noble Superficie De sueños Y realidades Pero sí Recordaba Que bruscamente Como Si le hubiera Sido cortada La garganta Por una cuchillada Dio un salto En el lecho Y sintió Que su hermano Gemelo Su hermano Muerto Estaba sentado Al borde De la cama Otra vez Como antes El corazón Fue Un puño Que le vino A la boca Y lo empujó A saltar La luz Naciente El grillo Que seguía Moliendo la soledad Con su organillo Destemplado El aire fresco Que subía Del universo Del jardín Todo contribuyó A hacerlo Volver nuevamente Al mundo real Pero esta vez Podía comprender A qué se debía Su sobresalto Durante los breves Minutos De somnolencia Y Ahora me doy cuenta Durante toda la noche En que creyó Tener un sueño Apacible Sencillo Sin pensamientos Su memoria Había estado Fija En una sola imagen Constante Invariable En una imagen Autónoma Que se imponía A su pensamiento A pesar de la voluntad Y de la resistencia Del pensamiento Mismo Sí Casi sin que Lo advirtiera Ese pensamiento Se había ido Apoderando De él Llenándolo Habitándolo Entero Convirtiéndose En un telón De fondo Que permanecía Fijo Detrás De los otros Pensamientos Contribuyendo El soporte La vértebra Definitiva En el drama Mental De su día Y su noche La idea Del cadáver De su hermano Gemelo Se le había clavado En todo el centro De la vida Y ahora Cuando ya lo había Dejado allá En su parcela De tierra Con los párpados Estremecidos De lluvia Ahora Tenía miedo De él Nunca creyó Que el golpe Sería tan fuerte Por la ventana Entreabierta Volvió a entrar El olor Confundido Ya con otro Olor A tierra húmeda A huesos Sumergidos Y su olfato Le salió Al encuentro Regocijado Con una tremenda Alegría De hombre Bestial Habían pasado Ya muchas horas Desde el momento En que lo vio Retorcerse Como un perro Malherido Debajo De las sábanas Aullando Mordiendo Ese grito Último Que le llegaba A la garganta De sal Tratando De romper Con las sueñas El dolor Que se le trepaba Por la espalda Hasta las raíces Del tumor No podía olvidar Sus maceteros De animal Agonizante Rebelde Ante la verdad Que se le había Parado enfrente Que se había Amarrado Su cuerpo Con tenacidad Con una constancia Imperturbable Definitivamente Como la muerte Misma Él lo vio Como en los últimos Momentos De su agonía Bárbara Cuando se rompió Las uñas Contra las paredes Rasguñando Ese último pedazo De vida Que se le iba Por entre los dedos Que se le desangraba Mientras la cangrena Se le metía Por el costado Como una mujer Implacable Después lo vio Tumbarse Sobre el lecho Revuelto Con un mínimo De cansancio Resignado Sudoroso Cuando los dientes Llenos de espuma Le tiraron al mundo Una sonrisa Horrible Monstruosa Y la muerte Empezó a correrle Por los huesos Como un río De cenizas Fue entonces Cuando pensé En el tumor Que había dejado De dolerle En el vientre Lo imaginé Redondo Ahora Sintió Él La misma Sensación Hinchado Como Un sol Interior Insoportable Como un insecto Amarillo Que alargaba Sus filamentos Viscosos Hacia el fondo De los intestinos Sintió Que las vísceras Se le desajustaron Como ante La inminencia De una necesidad Fisiológica Tal vez Yo tenga Alguna vez Un tumor Como el suyo Al principio Será una esfera Pequeña Pero creciente Que se irá Ramificando Agrandándose Dentro De mi vientre Como un feto Probablemente Lo sienta Cuando empiece A moverse A desplazarse Hacia adentro Con una furia De niño Sonámbulo Transitando Por mis intestinos Ciego Se llevó Las manos Al estómago Para contener El dolor agudo Con las manos Ansiosas Tendidas Hacia la sombra Buscando La matriz tibia El útero Hospitalario Que no ha De encontrar Nunca En tanto Que sus Cien patas De animal Fantástico Se irán Enredando En un largo Y amarillo Cordón Cumplical Sí Quizás Yo El estómago Como este hermano Que acaba de morir Tenga un tumor En la raíz De las vísceras El olor Que había Mandado El jardín Regresaba Ahora fuerte Repugnante Envuelto En una Tufarada Nauseabunda El tiempo Parecía Haberse Detenido Al borde De la madrugada Contra el cristal El lucero Estaba Cuajado En tanto Que la pieza Vecina En donde Toda la noche Anterior Estuvo El cadáver Seguía Empujando Su fuerte Mensaje De Formal De Hido Era Ciertamente Un olor Distinto Al del jardín Este Este era Un olor Más Angustioso Más Específico Que Ese Confundido Olor De las Flores Desiguales Un olor De siempre Después De conocido Relacionó Con los Cadáveres Era El olor Glacial Y Exuberante Que le dejó El aldeído Fórmico De los Amfiteatros Pensó En el Laboratorio Recordó Las Vísceras Conservadas En Alcohol Absoluto En Las Aves Disecadas A un Conejo Saturado De Formal Se Le Vuelve Dura La Carne Se Deshidrata Y Pierde Su Dócil Elasticidad Hasta Convertirse En Un Conejo Perpetuo Eternizado Formal De Hido ¿De Dónde Saldrá Ese Olor? La Única Manera De Contener La Podredumbre Si Los Hombres Tuviéramos Formal Entre Las Venas Seríamos Como Las Piezas Anatómicas Sumergidas En Alcohol Absoluto O Yo Allá Afuera El Golpeteo De La Lluvia Creciente Que Se Venía Martillando Los Cristales De La Ventana Entra Abierta Un Aire Fresco Regocijado Y Nuevo Entró Cargado De Humedaz El Frío De Las Manos Se Intensificó Haciéndole Sentir La Presencia De Formal En Las Arterias Como Si La Humedad Del Patio Hubiese Entrado Hasta Sus Huesos Humedad Allá Allá Hay 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 Mucha Humedad Pensó Con Cierto Disgusto En Las Noches De Invierno En Que La Lluvia Traspasará La Hierba Y La Humedad Irá A dormir Sobre El Costado De Su Hermano A Circularle Por El Cuerpo Como Una Corriente Concreta Le Parecía Que Los Muertos Tuvieran Necesidad De Otro Sistema Circulatorio Que Los Fuera Precipitando Hacia Otra Muerte Irremediable Y Última En Ese Momento Deseaba Que No Lloviera Más Que El Verano Fuera Una Estación Eterna Y Dominante Por La Que Estaba Pensando Le Gustaría La Persistencia De Ese Tableteo Húmedo Sobre Los Cristales Quería Que La Arcilla De Los Cementerios Fuera Seca Siempre Seca Porque Lo Inquietaba Pensar Que Pasados Quince Días Cuando La Humedad Empiece A Correrle Por El Tuétano Ya No Habrá Otro Hombre Igual Exactamente Igual A Él Debajo De La Tierra Sí Ellos Eran Dos Hermanos Gemelos Exactos Que A Primera Vista Nadie Podía Diferenciar Antes Cuando Estuvieron Los Dos Viviendo Sus Vidas Separadas No Eran Sino Dos Hermanos Gemelos Simples Y Apartados Como Dos Hombres Diferentes Espiritualmente No Había Ningún Factor Común Entre Ellos Pero Ahora Cuando La Rigidez La Terrible Realidad Que Se Le Trepaba Por La Espalda Como Un Animal Invertebrado Algo Se Había Disuelto En Su Atmosfera Integral Algo Que Se Pronunciaba Como Un Vacío Como Si A Su Costado Se Hubiera Abierto Un Precipicio O Como Si Bruscamente Le Hubiera Sido Desercenada De Un Hachazo La Mitad De Su Cuerpo No De Ese Cuerpo Exacto Anatómico Sometido A Una Perfecta Definición Geométrica No De Ese Cuerpo Físico Que Ahora Sentía Miedo Sino De Otro Cuerpo Que Venía Más Allá Del Suyo Que Había Estado Con Él Hundido En La Noche Líquida Del Vientre Materno Y Se Remontaba Con Él Por Las Ramas De Una Genealogía Antigua Que Estuvo Con Él En La Sangre De Sus Cuatro Pares De Bisabuelos Y Vino Desde Atrás Desde El Principio Del Mundo Sosteniendo Con Su Peso Con Su Misteriosa Presencia Todo El Equilibrio Universal Podía Ser Que Él Estuviera Con La Sangre De Isaac Y Rebeca Que Fuera Su Otro Hermano El Que Nació Trabado En Su Calcañal Y Que Vino Dando Tumbos De Generación En Generación Noche A Noche De Beso En Beso De Amor En Amor Descendiendo Por Arterias Y Testículos Hasta Llegar Como En Un Viaje Nocturno A La Matriz De Su Madre Reciente El Misterioso Itinerario Ancestral Se Le Presentaba Ahora Doloroso Y Verdadero Ahora Que Había Sido Roto El Equilibrio Y La Ecuación Resuelta Definitivamente Sabía Que Algo Faltaba A Su Armonía Personal A Su Integridad Formal Y Cotidiana Jacob Se Había Libertado Irremediablemente De Sus Tobillos Durante Los Días En Que Su Hermano Estuvo Enfermo No Tuvo Esa Sensación Porque El Rostro Demacrado Transfigurado Por La Fiebre Y El Dolor Con La Barba Crecida Se Había Diferenciado Altamente Del Suyo Pero Una Vez Que Estuvo Inmóvil Tendido Sobre Su Muerte Total Le Llamó A Un Barbero Para Que Le Arreglara El Cadáver Él Estuvo Presente Pegado Contra El Muro Cuando Llegó El Hombre Vestido De Blanco Y Armado Con El Limpio Instrumental De Su Profesión Con La Precisión De Un Maestro Cubrió De Espuma La Barba Del Muerto La Boca Espumosa Así Lo Vi Antes De Morir Y Lentamente Como Quien Va Revelando Un Secreto Tremendo Empezó A Rasurarlo Fue Entonces Cuando Lo Esa Idea Horrible A Medida Que Al Paso De La Navaja Iba Surgiendo El Rostro Pálido Y Terroso Del Hermano Gemelo Él Iba Sintiendo Que Aquel Cadáver No Era Una Cosa Extraña A Él Sino Que Estaba Fabricado De Su Mima Sustancia Terrena Que Era Su Propia Repetición Sentía La Extraña Sensación De Extraído Del Espejo La Imagen Suya La Que Él Veía Reflejada En el Cristal Cuando Se Afeitaba Ahora Que Esa Imagen Respondía A cada Uno De Sus Movimientos Había Tomado Independencia Él Él Había Visto Feitarse Otras Veces Todas Las Mañanas Pero Asistía A la Dramática Experiencia De Que Otro Hombre Estuviera Quitándole La Barba A la Imagen De Su Espejo Prescindiendo De Su Propia Presencia Física Tuvo La Certeza La Seguridad De Que Si En Aquel Momento Se Hubiera Cercado Un Cristal Lo Habría Encontrado En Blanco Aunque La Física No Tuvieron Explicación Exacta Para Aquel Fenómeno Era La Conciencia Del Desdoblamiento Su Doble Era Un Cadáver Desesperado Tratando De Reaccionar Palpó El Muro Firme Que Le Subió Por El Tacto Como Una Corriente De Seguridad El Barbero Terminó Su Trabajo Y Con La Punta De Las Tijeras Cerró Los Párpados Del Cadáver La Noche Le Quedó Temblando Adentro En La Irrevocable Soledad Del Cuerpo Del Cajado Así Eran Exactos Dos Hermanos Idénticos Inquietantemente Repetidos Fue 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 Entonces Al Observar Lo Íntimamente Ligadas Que Estaban Esas Dos Naturalezas Cuando Se Le Ocurrió Que Algo Extraordinario Inesperado Iba A Acontecer Imaginó Que La Separación De Los Dos Cuerpos En El Espacio Era Más Que Aparente Cuando En Realidad Ambos Tenían Una Naturaleza Única Total Tal Vez Cuando Llegue El Muerto La Descomposición Orcánica El El Vivo Empiece A Podrirse También Dentro Del Mundo Animado Oyó Que La Lluvia Empezó A Cotear Con Mayor Fuerza Sobre Los Cristales Y Que El Grillo Reventó Su Cuerda De Repente Sus Manos Estaban Ahora Intensamente Frías Con Una Larga Frialdad Deshumanizada El Olor A Formal Deído Acentuado Le Hizo Pensar En La Posibilidad De Traerse A La Podredumbre Que Le Estaba Comunicando Su Hermano Gemelo Desde Allá Desde Su Helado Hueco De Tierra Eso Es Absurdo Tal Vez El Fenómeno Sea Inverso La Influencia Debía Ejercerla El Que Permanecía Con Vida Con Su Energía Con Su Célula Vital Quizás En este Plano Tanto Él Como Su Hermano Permanezcan Intactos Sosteniendo Un Equilibre Entre La 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 Puede La Putrefacción No Era Posible Asimismo Que El Hermano Sepultado Continuara Incorruptible En Tanto Que La Pudredumbre Invadía Invadía Al Vivo Con Sus Pulpos Azules Pensó Que La Última Hipótesis Era La Más Probable Y Se Resignó A Esperar La Llegada De Su Hora Tremenda La Carne Se Le Había Puesto Suave Adiposa Y Creyó Sentir Que Una Sustancia Azul Lo Cubría Por Entero Olfateó Hacia Abajo La Llegada De Sus Propios Olores Corporales Pero Sólo El Formol De La Pieza Vecina Le Agitó Las Membranas Olfativas Con Un Estremecimiento Helado Inconfundible Nada Le Preocupó Después Nada En Su Rincón El Grillo Trató De Reiniciar La Cantinela Mientras Una Gota Gruesa Y Exacta Empezó A Colarse Por El Cielo Raso En Torno Al Centro De La Habitación La Oyó Caer Sin Sorpresa Porque Sabía Que En Ese Sitio La Madera Estaba Envejecida Pero Se Imaginó Que Yagota Formada Por Un Agua Fresca Buena Y Amiga Que Venía Del Cielo De Una Vida Mejor Más Ancha Y Menos Llena De Fenómenos Idiotas Como El Amor O Como La Digestión Y La Gemelidad Tal Vez Esa Gota Iba A Llenar La Habitación Dentro De Una Hora O Dentro De Mil Años Y A Disolver Esa Armadura Mortal Esa Sustancia Vana Que Tal Vez ¿Por Qué No? Dentro De Breves Instantes No Sería Ya Una Pastosa Mezcla De Almumina Y De Suero Ahora Todo Era Igual Entre Él Y Su Tumba Solo Se Interponía Su Propia Muerte Resignado Oyó La Gota Gruesa Pesada Exacta Que Golpeaba En El Otro Mundo En El Mundo Equivocado Y Absurdo De Los Animales Racionales Fin Racionales